Y esto va para mi carnal, Francisco Perea y Vitoriano Perea, ánimo Y también para mi compa, Samuel Flores y Chanchito Díaz Y también para mi carnal, Francisco Perea y Vitoriano Perea Y también para mi carnal, Francisco Perea y Vitoriano Perea Y también para mi carnal, Francisco Perea y Vitoriano Perea Chisabiga-kele-ohtele-ahuello, jayakita-ahuekecha-as-tahueza Leche-garate-goyen, shanote-anigoyen, gachibo Jashi gata-ehmei-nada-ahuege Takoanikaxilu-ohue Y en tu cueva con jefe Sa te cuate a nascer, chica a jefe Sabi que hay tu chefe a la Tagoni kwa chisehu, shanganyaka unuhi Kwa nomi unyashikashehu, kuchu nomi unyuga chung Échale con barrigo a López Hasta Guadalupe, espera